¿Qué es el Seminario Alimenta y Feria? Tenemos 52 conferencias técnicas y aquí en la Feria Alimenta, donde asistió mucha gente, tenemos 52 empresas expositoras y la verdad toda la gente muy contenta con la asistencia al evento y los resultados. ¿Qué cosas pudimos ver en estos 7 días acá en la Feria? ¿Qué produjo? ¿Qué se ha gustado? Podemos ver desde todo, desde producción para bovinos, para avícolas, para porcicultores, vacunas, genéticas, inclusive empresas que dan servicios de back office a productores, empresas de tecnología que también están, hay empresas de rubro inmobiliario, hay realmente para todo el rubro. ¿Ya están preparando aquí para el próximo año? Ni bien termina el comité organizador, empezamos a tomar todas las sugerencias que nos dejan en el evento al finalizar, todas las sugerencias para, como siempre, mejorarlo. Este año la Feria creció un 20%, al año no sabemos cómo va a ser, pero por los comentarios de la gente, nos motiva a seguir mejorando aún más el evento. ¿Es cuando se han rubro siempre buscando la innovación, la innovación, la innovación y quizás a jugar también en caso de la innovación? Siempre se seleccionan los temas específicamente que sean del interés de los productores, buscando temas de sanidad animal, bioseguridad, genética. Y la novedad en este seminario es que introducimos una nueva sala que es pensada en la transformación de negocios, donde damos conferencias también sobre inteligencia artificial aplicada a los rubros de los negocios. Entonces, ha sido mucho más completo. Gracias.